Porque tuviste inconveniente Porque tuviste inconveniente Porque tuviste inconveniente Decime la gente Vos sabes bien señor Vos sabes bien señor mas que nosotros Pero decime man Pero lastimosamente te voy a decir Cuantas veces Cuantos días Cuantas horas yo estoy peleando contra a favor de usted Y usted ahora lastimosamente Va a salir con un atrote acá Es peor camión de Siena Cual es el motivo Yo voy a Yo voy a compasar Que no vaya No vaya a pensar que Que miedo De usted Ni ese ni el otro Y camión de Siena Camión de Siena Yo me voy a quebrar No tengo miedo No va a haber No sino de no de No 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 ¿A donde? ¿No te hago la niña en paz? ¿Cómo te resuelves a la vez? No sé si vos un día se candidata y vas a ganar un voto de un lugar, compañero. Y bueno, está bien, vos puedes ser un voteador, porque jamás vas a sacar una bala, que yo siempre estoy aguantando de la gente. Y yo, compañero, te voy a decir una cosa, sea lo que sea el país. ¡Y no venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a armada! ¡Vamos a armada! ¡Vamos a armada! ¡Vamos a armada! Yo siempre estoy ayudando a hablar, ven. El hermano del Vicente, y mando a Guaidén ante Omano, ante Omano. Siempre voy a luchar a Guaidó la hermana, pero... Que venga mañana... Estamos en el asesor. Nosotros no la veríamos. No se va. No se va.